1, 2, 3, 4 Hoy, palomito blanco no le llores tanto Tu paloma negra, mar y sol morera, siempre te amará Hoy, ese tuyo llanto se convierte en tanto Va a ser escuchado por el cielo y pronto Libre volarás Ay, que me parte el alma Que muere la esperanza, toda la dulzura del amor en ti Ay, anode pa' la calma Que diva la nostalgia, que ere para el tiempo lo que en ti rompí Tú, palomito blanco que entregaste tanto Tu paloma negra dejará un estelar que te alumbrará Hoy, ese tuyo llanto se convierte en río De tus ojos santos, una flomachita de florecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho de florecerá Florecerá, florecerá Una tranza llena de gardenias plena de florecerá Florecerá, florecerá Es que me parte el alma Que muere la esperanza, toda la dulzura del amor en ti Ay, anode pa' la calma Que diva la nostalgia, que ere para el tiempo lo que en ti rompí Florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho de florecerá Florecerá, florecerá Una tranza llena de gardenias plena de florecerá Florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Gracias por ver el video.